Cuando pensamos en comida frita que se haga rápido, fácil y que además tenga buen sabor, inmediatamente nos surge la preocupación de que no estamos cuidando nuestra salud. Con el producto que te vamos a recomendar, podrás disfrutar freír de forma sana y fácil tus alimentos sin perder ese sabor y crocancia que caracterizan estas preparaciones. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal haciendo clic aquí. ¡Es muy fácil! Es increíble la cantidad de platos que podrás llevar a cabo gracias a la versatilidad de esta freidora de aire, desde deliciosas frituras sin aceite hasta los más ricos postres horneados. Es una opción mucho más saludable que utilizar una sartén, ya que al contar con un grill superior, puedes usarla con nada de aceite u opcionalmente con muy poco, por lo que los alimentos que preparemos tendrán menos calorías y grasas. La freidora de aire mantiene una circulación constante y homogénea del calor, gracias a un sistema de ventiladores, logrando ese resultado dorado y crujiente que tanto nos gusta. Utilizarla es muy simple, ya que podrás seleccionar de manera fácil y rápida el tiempo y temperatura de cocción que quieras. Para hacer diferentes preparaciones, solo debes seleccionar entre las que se encuentran en el panel de control de la freidora, y podrás ver exactamente a qué temperatura y por cuánto tiempo debes programar tu air fryer. Este increíble electrodoméstico incluye una cesta desmontable y antiadherente, para que posicionen los alimentos dentro de ella antes de introducirlos a la máquina. Esto hará que sea mucho más fácil servir la comida y después limpiar todo. Solo debes retirarla, lavarla y volverla a poner. Muy fácil. Ya sabes, si lo que quieres es alimentarte de forma saludable, pero sin dejar de comer rico, esta es la solución que andas buscando. Recuerda que el producto que revisamos en este video y muchos más, los puedes encontrar en nuestra web. No olvides suscribirte a nuestro canal si te gustó este video, y así puedas disfrutar otros contenidos como este. Activa la campana de notificaciones y estarás al tanto cuando salgan nuevos videos. Nos vemos en otra oportunidad con más ideas e inspiración para transformar nuestro hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!